El examen de conciencia es una narrativa en primera persona y con el testimonio de las víctimas que fueron víctimas de abuso sexual en España, en colegios y en dependencias cristianas que trataron a veces de denunciar y no se les hizo caso, que quedaron confirmados por ejemplo con el arresto de un sacerdote en Chile y le ocuparon una cantidad importante de pornografía infantil pero la novedad fue que cuando le ocuparon esa pornografía infantil encontraron miles de fotografías de niños españoles que habían sido usados. Las autoridades chilenas lo comunicaron a las autoridades españolas que fueron a buscar a esos niños. Resulta que habían pasado ya 30 y 20 años, eran muchachos que ya hoy son hombres y que querían borrar esa historia. La violación en sí misma dicen que es uno de los peores crímenes contra la persona porque se ataca al ser. ¿Por qué les cuesta tanto y por qué duele tanto a estos jóvenes que hoy lo vemos como hombres en ese testimonio que es devastador para las familias? ¿Y por qué es importante alcanzar justicia? Indudablemente que la sexualidad está colocada en el área más primitiva del cerebro humano y negar la sexualidad es un anacronismo hoy en día. Entonces, estos temas tienen que ser debatidos, tienen que ser discutidos. El mundo laico muchas veces es muy obediente y se deja llevar. Fíjate que hay padres que prácticamente le entregan a sus hijos porque ellos piensan todavía que los religiosos de todas las religiones piensan todavía que son dioses y no. Usted como padre, como madre es responsable de la protección, de cuidar de sus hijos. Claro, los padres y las madres y en la escuela pues tenemos que darle a nuestros hijos los valores que nosotros entendemos que queremos que tengan. Por ejemplo, la parte de la espiritualidad, del respeto. Pero cuando esa línea se traspasa, cuando va más allá, es necesario y es una tarea enseñar a nuestros hijos a protegerse, a denunciar y a los padres a creerles a sus hijos cuando les dicen que hay alguien que les está tocando de manera inapropiada, que les está haciendo como muchas invitaciones, que les está dando muchos privilegios, como nos contaba el amigo aquí de que él conocía una parte. Yo por mi parte trabajo con algunas parejas que hay, pero fíjate que ellos siempre asumen roles. Asumen un rol masculino y asumen un rol femenino y hay muchos que son muy respetuosos del público. No es que se oculten, lo aceptan, pero son personas adultas que no están en una relación y que ellos son fieles a su relación. Pero cuando hablamos de niños, no podemos decir que el niño, cuando hablamos de pedofilia, no se puede decir que el niño lo está aceptando. Es un abuso y es un crimen. Es un crimen y en ese caso hay un rol de la entidad que en este caso es la iglesia, que lo ha descubierto el Papa. Vi ayer que publicaban que se han duplicado las denuncias el año pasado y el Papa Francisco ha sido el que ha confrontado más con este tema. Lo que está surgiendo en España ya lo vimos en otros países, lo vimos en Australia, lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Chile que se llevó a la conferencia completa. Entonces no se entiende que, y lo decía en ese documental, ¿qué es un documental? Es una serie documental. Decían, ¿por qué en España no? O sea, no se sabe. Entonces cuando uno piensa, por ejemplo, en el caso de República Dominicana. En Dominicana ahora mismo hay un caso que se está procesando. Yo conversaba con la madre del joven que entrevisté tanto a ella como también al superior de la orden de los agustinos en La Vega. Sin embargo, el caso de la justicia tarda mucho y se ven acosados cada vez que van por la gente. Yo invito a la gente que tiene esa actitud a que vea ese documental, a que lo vea. Se sabe que la justicia tardada es justicia denegada y muchas veces se juega al olvido de parte de la familia. El cansancio de tener que acudir tantas veces a tantas vistas de los casos, de tantos reenvíos. Muchas veces pues las familias optan por abandonar el caso o por retirar las querellas. Sin embargo, sí, el mundo laico tiene que aprender a exigir de parte de sus autoridades porque muchas veces son los que están cargando solos, únicamente ellos con la defensa de sus hijos o solos con la defensa incluso de personas, como tú decías, hay comunidades que se atreven porque están todavía en el oscurantismo, pudiera decir, de defender, de pensar que a esa persona la están acusando injustamente. Y no, ahí están las pruebas. Para eso está la justicia y las pruebas periciales que se le hacen a los niños. Entonces siempre hay que creer en esas denuncias. Hay un caso aquí que fue muy triste, doloroso. Elvin Taveras. Elvin Taveras es un fray, un sacerdote que dirigía una iglesia y mató a un monaguillo. Le comprobaron que había sangre en su vehículo. Verificaron que fue la última persona que lo citó. Estaba la iglesia llena de sangre, que se cogía las ofrendas para dársela al niño y prostituirlo. Y pagaba por sexo al muchacho, a un muchacho pobre, por demás, y el cura es él. Y aún así tú encuentras gente que dice, no, pero lo que pasa es que estos muchachos ahora que culpan al adolescente, que culpan al fallecido, al asesinado, te vas a encontrar gente que todavía tiene esa cachaza. Tú sabes que ese caso me toca muy particularmente porque justamente ese fue el caso que dio el traste con el programa que yo tenía en una emisora, simplemente porque dije que estaba consternada por ese caso. Estuvo el asesinato, pero también fíjate que estaba el abuso, la pederastría establecida desde muchos años antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se nos pide? Sobre todo a los profesionales, que justifiquemos esto, que ocultemos esto, esto no se puede justificar, todo lo contrario. Esto nosotros, las personas en el mundo católico, pues son los primeros que tenemos el derecho de exigir que estos temas se aclaren, que se investiguen y que se castiguen debidamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. La doctora Mirce Pacheco, que es psiquiatra. Pueden encontrarla en las redes sociales. Usted es en las redes sociales. En Facebook, como la psiquiatra de vida. La psiquiatra de vida. Decirle a usted, bueno, que durante mucho tiempo, y es lo que muestra esa serie, prevaleció el silencio. Es un silencio que la iglesia ha reconocido. Es un silencio de tan silencio que ensordece. Cómplice. Un silencio cómplice. Que el silencio no es la solución. Que muchas vidas quedaron dañadas y que de esta época eso hay que hablarlo. Vean el examen de conciencia. Mañana nos encontramos aquí. Tenemos otro programa listo para ustedes. Así que hasta mañana.